Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa, la onda tropical, el espacio de la música sabrosa y algo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maba! Hasta chinito me puse, hasta chinito me puse. Así es señores, el grupo Maba directamente desde el puerto de Veracruz, que estamos aquí transmitiendo el programa de la onda tropical México. Señores, qué gusto ver, encontrarnos con nuevos valores, nuevos valores en el estado de Veracruz, con un estilo muy particular. Ahora, aparte de eso, sí me llama mucho la atención el nombre del grupo, ¿qué quiere decir? Bueno, el nombre del grupo se debe ahora sí que a las siglas del abuelo de la familia que falleció hace mucho tiempo, el señor Macario Baxi. Entonces, es en honor a nuestro abuelo. Macario Baxi, también originario de aquí de Veracruz. Así es, de aquí. ¿Ustedes son originarios del mero puerto o de alguna población? De aquí del mero puerto. Ah, ok, porteños, Jarocho, 100%, qué bueno. Estaba viendo la producción discográfica de ustedes y ya vi un video por ahí también, en donde todos se van siguiendo una chamaca. Y al último, la chamaca se sube en una camioneta bien padre y ellos se quedan como el que chifreó en la loma. Está muy bien, muy bien realizado el video, un muy buen concepto. Si más no me equivoco, fueron aquí en locaciones de Veracruz, no del puerto. Sí, sí fue grabado. El video fue grabado aquí ya tiene más o menos como seis meses que se grabó el video. Es nuestro primer sencillo, que es el Ganas. Ganas. El disco ese que se llama. Yo te tengo ganas, pero muchas ganas. Sí, sí. ¿Esa canción de quién es? Esa es de Pepe Hernández, un compañero músico de aquí de Veracruz. Ah, sí, de Mastercumbia, ¿verdad? Sí, sí. Otro talento de aquí que próximamente vamos a tener también en su programa. Un saludo para Pepe. Sí, para Pepe Hernández y para todos, su hijo, el baterista, para todos sus integrantes. Este, también para su, 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 su que dite, todo eso, ¿no? Este, Ricky Araiz, aquella vez que, ah, no, perdón, es nuestro camarógrafo, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto, Pepe, es puro aguaza, ¿eh? Ya sabes que, eh, eres camarada desde aquella vez que fuiste a concursar con Chabelo allá en México, que estábamos, estábamos chavitos los dos. 1900 Carranza. Sí, 1900 Carranza. Bueno, Chabelo ya está viejo contigo todo. Entonces, Pepe también ya. Eh, pues, eh, lo que pasa es que él tiene, se hace tratamientos y faciales, por eso está así, es el eterno joven, ¿no? No, no, Pepe, Pepe, muy, muy buen compañero, muy, muy, muy gran compositor, buen compositor y excelente saxofonista y arreglista también. El niño prodigio, ¿no? El niño prodigio, sí, pero también es una lana, ¿eh? No, no es cierto. Este, bueno, eh, con respecto a la agrupación, esta, esta es su primera producción escorónica. No, ya, Joaquín, es la segunda. Es la segunda, la segunda, y estoy viendo que, que sí viene con unos, unos temas muy, muy buenos. Por ejemplo, me llamó la atención este que dice, eh, esquiva, mala, loquito por ti, celos. Celos, este también es de Juan José, ¿verdad? Ah, sí es. Esta, José Juan, esta la, la, se la escuché un grupo por ahí o es nueva, es inédita. La de Celos. Celos. Celos es inédita. Es inédita, ¿verdad? Y, sí, ganas, que ya hablamos de ella. Lo importante es decir que es un disco doble. Sí, es lo que estoy viendo. Hay un homenaje a las sonoras. A las sonoras, homenaje a las sonoras, dice Popurrí, Sonora, Veracruz. Tenía que ser, soy ser jaroche, así que no, mal harían. Popurrí, Santanera, Popurrí, Matancera, Popurrí, Colombiano, y Popurrí, Sonora, Matecaña. La, 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 la Matecaña, esa, esa es de Colombia, ¿verdad? Sí. Matecaña, qué pocito. Sí, qué pocito, tienen unas chamacas también, siempre han metido unas chamacas en sus grupos, que, qué bárbaro, ¿verdad? Pero Veracruz no les pide nada, pero la verdad, Veracruz no les pide nada a Colombia. O sí. No, ¿verdad? Ya me pusieron en dudas, ¿no? Sí, este, esta producción, aquí estamos viendo que está bien, bien, jarocho, con una ropa, un vestuario muy fresco. Un vestuario muy fresco. Este, me, me, me enorgullece a mí mucho tener, este, presentar grupos de, de, de la calidad de ustedes. Prácticamente es cumbia y, 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 tenemos algo de salsa también, salsa. Sí, es una combinación. Una combinación de los dos géneros. Ok. ¿Y ustedes tienen material propio, o sea, canciones propias, composiciones? Sí, está por ahí, está una que es de, del papá de, de Joaquín, que es este, se llama El Gato, y la otra La Fiorecilla. Son dos canciones inéditas del papá de Joaquín que, que están en este material. Ah, ok, ok, déjenme decirles que, que, así como nos ven, él y yo, somos Big Size, pero tenemos un sabor para bailar, retamos a cualquiera, a cualquiera que nos, te, no nada más tienen talento para tocar, para, para hacer sus producciones y de arreglos, sino también para echarle el pícamo y entregar todo en el escenario. Sí, ya lo verán ustedes en sus videos, yo se los recomiendo, ese video de, de que tengo ganas, es uno del que hicieron, y la verdad, está muy bien logrado, se ve que hay una muy buena fraternidad en el grupo, se ve que hay muy buena vibra, el veracruzano, de por sí, de por naturaleza, es alegre, y yo me cuento entre ellos, porque también soy de Veracruz, pero la verdad, eh, sí, se, 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 se siente, al momento de estar viendo el video, que es un video con mucha, muy buena vibra. Sí, lo que tratamos también realmente, sí, el grupo, somos una familia, ¿no? Este, y nos vemos así como familia, porque realmente, pues, estamos juntos, más que, más que con la propia familia, ¿no? Y pues, como dice, yo le sé secretos a él, él sabe secretos míos, ¿no? Sí, 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 o sea. Que no, que no lo vean. Señores, lo que pasa en el grupo, se queda en el grupo, ¿eh? Se queda en el grupo, no sale más. Ah, ok. Y claro, y tratamos de hacer un, una, este, una imagen, un sello de nosotros, propio de nosotros, ahora sí que, que entre meterle cumbia y salsa, un sello diferente, y como dice usted, algo fresco dentro del, del disco, para hacer una imagen también de nosotros, ¿no? Ah, ok, y nosotros, jarochos porteños, ¿no? De tratar de enseñarle al mundo y a todos, ¿no? Lo que hace, lo que hace el jarocho. Eso es muy, mucho, mucho, muy bueno. Bueno, ¿cómo inicia el grupo? ¿Cómo se da? ¿Cuál es la historia del grupo? ¿Sus inicios? ¿Por qué se hace la agrupación? La agrupación tiene ya ocho años, ocho años. Ocho años de existencia. Y inicia con un grupo de compañeros, como podrán, no sé si le comentó aquí nuestro manager, nosotros prácticamente somos trabajadores de limpio público. Ah, claro. Entonces, eh, aquí en, en el medio del trabajo nos conocimos, y conforme el tiempo, eh, vamos conociendo amigos, y, pues, aquí nos, nos estamos esforzando por, por sonar, eh, lo, lo más profesional que, que podamos, es seguir estudiando, seguir estudiando, y, y sonar de la tal manera que, pues, ahora sí que lo, lo, lo mostramos en este disco. Ajá. Y, pues, gracias a Dios, pues, vamos avanzando poco a poco, y ya la agrupación ha ido caminando, ha sido un laxo. Fíjate, ahorita me acabas de decir una cosa, que me dio mucho, mucho, mucho gusto. Todos trabajan en limpio, o sea, todos, 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 todos los intereses del grupo. Fíjense, señores, tenemos aquí, ante ustedes, una agrupación, que son músicos porque realmente les agrada, y les gusta, y les fascina la música, les apasiona la música. Porque ellos tienen otra forma de vivir, o sea, otra forma de percibir un sueldo, pero no dejan su sueño. Estos señores son músicos de adeveras. Son músicos porque realmente les nace ser músicos. Son músicos por talento, por, 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 por gusto, y no como hay muchos, como ya lo comentaba, son músicos que lo hacen, lo hacen por hambre. Son músicos que son, músicos que andan buscando el hueso, y nada más están para ver qué onda y cómo va a caer, porque saben que se gana, o se puede ganar una lanita y uno. Pero estos señores, desde el punto de vista, nada más les voy a saber el comentario, tienen su propio estudio de grabación. Ya para lograr eso, es porque de plano, les corre por su sangre, lo que es las notas musicales. Yo los felicito, señores, los felicito por tener, por tener esa enjundia, y por tenerle ese amor a la música. Y ahorita que regresemos en el siguiente segmento, vamos a hablar más del grupo... ¡Vaba! Directamente desde el puerto de Veracruz. Continuamos. ¡Vamos! ¡Vamos!